¡Ay! La de un pirata es la vida mejor, no tiene preocupación, es muy descansada y muy bien pagada, y el loro se quiere a montón, ¡sí! ¡El loro se quiere a montón! ¡Ay! La de un pirata es la vida mejor, se vive sin trabajar, cuando uno se muere con una sirena se queda en el fondo del mar, ¡sí! ¡Se queda en el fondo del mar! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenos días, compañeros! ¿Qué tienen de bueno, señores mí? ¡Aquí los tienes cubriéndonos en el tapistrabre! ¡Ay! Mientras el Capitán García juega a las escondidas con Peter Pan, ¡ay! ¡Se puede disparar! Deberíamos atender nuestro negocio de robar, ¡bar! ¡Ya casi se me olvida como si te cortes el cañote! ¡Date prisa! ¡Dile al Capitán García que queremos volver a la mar! ¡Moraya, Peter Pan! Si yo pudiera encontrar su escondita, le echaría el fuente. ¿Pero dónde está? ¿En la laguna de las sirelas? No, ya buscamos ahí. También en la bahía de los caníbales. ¡Aquí! No, 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 es territorio indio. Aunque, esos pieles rojas conocen la isla mejor de lo que se supone. ¿Y entonces? Buenos días, Capitán. ¡Eso es! ¡La princesa india es mí! ¿Me jodas? ¿Te integrirías, Capitán? La hija del jefe. Ella sabe dónde está al escondido. Bueno, se lo dirá, Capitán. Oh, habrá que persuadirla, probablemente. Déjame pensar. Ponerla al fuego, descuartizarla, O quizás enterrarla viva. Ah, el lag de un pirata es la vida, me mejor. Es siempre muy divertido. Vivimos borrachos y somos muy machos. Y no nos preocupa la vida. Y no. Déjame ver, yo te decía que... Ay, Capitán, ¿no le da vergüenza? Va a lasear a un hombre en la mera cadencia. Esos no son buenos modales, ¿eh? ¿Buenos modales, señor Esme? Al diablo, en los modales. ¿Acaso pensó mal en buenos modales cuando me cortó la mano? Ay, Capitán, cuando le cortó la mano se puede decir que estaba jugando. Sí, pero eso de echarse el alcohol corrido, a esa indaciable bestia le gustó tanto mi sabor, que ya no quiere comer otra cosa, y me sigue a todas partes con la esperanza de acabar conmigo. Y ya lo hubiera logrado, Capitán, si no es que se trague ese despertador. Pero cuando se acerca, siempre lo pone sobre aviso con el ¡Pic, tac! ¡Pic, tac! ¡Pic, tac! ¡Pic, tac! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esme! ¡Sálvame! ¡Por favor, no dejes que me coma! ¡Dile que se vaya! ¡Esme! ¡Esme! ¡Dile que se vaya! Oye tú, ¡qué vergüenza! ¿Asustarás el pobre Capitán? Hoy no hay manos que comer. Largo, largo. ¡Ya, ya! ¡Vete! ¡Portate bien! ¡No te hagas odiar! ¿Se ha ido ya, Esme? ¡Ya, Capitán! ¡Ya se ha ido! ¡Ay, Esme! ¡Esme! ¡Ya no puedo soportar esto! ¡Créeme! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ya, Capitán! ¡No me duele! Lo que usted necesita es una ventana y una buena toalla caliente. ¡Eso es! ¡Ya se ha ido! ¡Ya se ha ido!